Hola, ¿qué tal? Yo soy Santo Ñan, el trovador enamorado, psicomágico y permacultural. Mandándoles un gran saludo a todos nuestros amigos de Face, TV Maya en Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, y muy en especial al programa de entretenimiento Vive la Vida y a la asociación civil Formas de Amar, deseándoles lo mejor en la larga, 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 pero larga, larga vida en la televisión. Espero podamos coincidir pronto. Les vamos a ver. Chao. Gracias.